El oficio religioso estuvo a cargo del vicario general de la diócesis de Iquique, Monseñor Guillermo Fajardo, quien en su homilía llamó a la unidad de todos los sectores que conforman la sociedad de la región de Tarapacá. Poniendo fundamentalmente el acento en poder hacernos responsables, podríamos decir, del momento histórico que Chile está viviendo. Como país, todos sabemos que estamos viviendo situaciones de mucha complejidad y que necesitamos como chilenos poder aportar lo mejor de cada uno, que es fundamentalmente la unidad, fundamentalmente el buen espíritu, la verdad, el perdón, elementos que son fundamentales para poder sanar las heridas que quizás hasta este minuto no se han podido sanar. Hasta el templo principal del poblado llegaron diversas autoridades civiles y militares de la región, entre las cuales estaba el alcalde de Iquique Jorge Soria Quiroga y la concejala de alto auspicio María Inés Maquiavelo, quienes participaron en las plegarias por la patria. A decirte que me siento muy feliz al estar en la tirana. Soy creyente de la Virgen desde niño. Cinco, seis años me traía mi madre, mi padre. O sea, soy como todos los guiqueños de Cepa. Que acá se haga una oración por Chile, que nuestro amigo sacerdote Bajardo de Iquique nos llame a todos a la unidad a superar las heridas que hay abiertas, que todos tenemos que ser generosos. Es decir, con las manos abiertas, como diría, expresarse y poder superar lo que dividían los chilenos. Yo creo que eso es un gran mensaje que nos da nuestro jefe César Letal y que debemos hacer empeño todos, cada día que pasa, tratar de llegar a ser chilenos todos y unidos. En tanto que el subprefecto de investigaciones y jefe subrogante zonal de la PDI, Julio Gordon del Pino, dijo que es parte del diario Vivir de la institución policial participar en este tipo de festividades religiosas junto a la comunidad. Como tú me dices, efectivamente ya hemos hecho parte de nuestro diario Vivir. Habitualmente hoy día la PDI se ha abierto mucho a la comunidad y es súper importante para nosotros demostrar ese compartir, esa apertura o esa empatía con la sociedad, con la comunidad guiqueña, con la comunidad de Tretot, Tarapacá en sí. Particularmente estas fiestas que son tan especiales para la comunidad y que producen este acercamiento más global, mucho más profundo. Por su parte, el alcalde de Pozo Albonte explicó que los bailes religiosos que no pueden llegar a la fiesta grande deben venir tres años seguidos al santuario durante la última semana de septiembre para luego estar presente en la festividad del 16 de julio. Y este año contamos con la presencia de un baile religioso que viene de la ciudad de Locumba, Perú, que fue invitado por la Municipalidad de Pozo Albonte, le dimos alojamiento en el mismo recinto de la Municipalidad y felices, hace poquito rato se vinieron a despedir, ya muy contentos los amigos de Locumba, Perú. Gabe recordar que esta festividad religiosa nació luego que hace 30 años la Iglesia Católica del país, en el marco del Mes de la Patria, instauró la celebración de la Oración por Chile. El diácono del santuario y el administrador Milton Jorquera narró el desarrollo de esta celebración. Comenzar esta celebración, que algunas veces fue llamada la Tirana Chica, recoge hoy día la celebración de la Oración por Chile. En el mes de septiembre, al final de la última semana, la Iglesia de Chile ha propuesto una oración especial por el país. Entonces nosotros en este santuario, siguiendo las antiguas tradiciones, comenzamos el día viernes, el día viernes en la Cruz del Calvario, porque para ser santuario y estar asociado a la piedad popular, son los bailes religiosos también los que también vienen a ayudar en esta oración. Con ellos comenzamos en la Cruz del Calvario, hacemos la entrada, y luego al otro día, el día sábado, comenzamos con las celebraciones temporales, ordinarias, a las 12 del día, con la Oración y Misa de Enfermos, donde están invitados todos. De hecho, llegan generalmente adultos mayores de los distintos lugares que los municipios también nos envían. Hoy día ya, a esta hora, hemos completado la Eucaristía de Acción de Gracia, domingo, con todas las autoridades civiles, con todas las autoridades políticas también de la región, porque son ellos los principales artícipes de lo que es esta celebración. Y una tradición que cumple desde hace cinco años el cabo primero de Carabineros, Pedro Valenzuela Bustos, del Regén de la Tirana, es brindarle un esquinazo a la Virgen del Carmen como un homenaje a la Madre de Chile en el Mes de la Patria. Hace aproximadamente cinco años que estoy bailándole, que tengo el honor de bailarle un esquinazo a la Carmelita, y espero seguirlo haciendo. Lo hago con muchas ganas, con mucha fe y con todo el corazón. Estar ahí en ese altar, bailándole a la Virgen, es algo inexplicable, muy emocionante. Finalmente, cabe recordar que durante la festividad religiosa de la Oración por Chile, que comenzó el pasado viernes, participaron 16 bailes, que llegaron hasta el poblado de la Tirana, provenientes de Arica, Alto Picio, Iquique, Tocopilla y de Lucumba, Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!